Es ese pequeño goteo de sentencias que vamos conociendo que están rebajando las condenas a agresores sexuales. En concreto hablamos, al menos Víctor Casas, de tres sentencias que habrían rebajado ya esas condenas en virtud de la aplicación de la ley del CSI, de la que conocemos como la ley del CSI. La aplicación de la conocida como ley del solo CSI está provocando que muchos tribunales estén revisando a la baja las sentencias de algunos condenados por delitos sexuales. Vamos a ver casos concretos que hemos conocido durante el día de hoy, todos ellos autodictados por la Audiencia Provincial de Madrid. Uno de ellos fue dictado el mismo día de la entrada en vigor de esta ley, el 7 de octubre. En la sentencia, los jueces rebajan la pena de seis años y nueve meses a año y medio de prisión a un profesor que abusó sexualmente de cuatro menores, algunos alumnos suyos. Otro auto del 4 de noviembre. Se rebajó la pena de prisión. De seis a cuatro años la condena a un hombre que en 2017 agredió sexualmente a una amiga suya de la infancia. Unos días después, la propia Audiencia Provincial de Madrid redujo dos años. De ocho a seis la condena a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja de 13 años de edad en el año 2020. Similar rebaja, de ocho años y nueve meses a seis años y nueve meses de prisión, se aplicó a un hombre condenado por un delito de abuso sexual hacia su sobrina de tan solo cuatro años. Decisión que ha supuesto una supuesta en inmediata libertad. Como decimos, estos son solo algunos casos, pero según fuentes judiciales, esta revisión a la baja de las penas podrían afectar hasta, ojo, 18 sentencias judiciales. Gracias, Víctor.